Vamos a empezar a otro punto, vamos a seguir hablando de abuso pero en otra arista, de fondo usted ve a James Hamilton, vamos a hablar de lo que pasó en el Vaticano y Carlos Sarte ya se unió al panel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo le va muchachos? Una conferencia de prensa largamente esperada porque desde el pasado viernes el Papa se ha reunido con James Hamilton, tú lo mencionabas, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, en la primera aproximación del Papa en esta estrategia nueva que trazó el Vaticano con respecto a la aceptación. Bien, el Vaticano en sí mismo no ha hablado del tema, más allá del comunicado que revisamos hace un par de días en los que el Papa se manifestaba expuesto y hoy fue el turno de las víctimas del sacerdote Fernando Caradima de contar su verdad. Lo primero, han dicho que ellos acogen el perdón del Papa y lo reciben y lo encuentran valioso en ese sentido. Han dicho que han podido conversar con el Papa largamente y que el Papa ha escuchado sus argumentos. En algún minuto de toda esta conferencia de prensa, bastante larga, acabo de terminar hace un par de minutos, James Hamilton relata que él le dijo al Papa que la justicia canónica en este tipo de casos debía dar paso a la justicia civil y utilizó un ejemplo que a mí me llamó poderosamente la atención. Y le dijo, mire, dice él, yo le dije al Papa que Jesús había nacido en un pesebre porque la justicia civil había ordenado que se empadronaran y nació ahí y le conté que la justicia civil romana le había dado muerto a Jesús por una ofensa a la justicia civil, que yo entendía que eso tenía que cambiar. El Papa le ha dicho a James Hamilton que lo va a tener en cuenta, que lo va a tomar en cuenta y un momento de todo esto que, por si ustedes no están informados, ayer en Australia al Cardenal George Pell, el número 3 de la jerarquía vaticana, se le presentaron cargos por abusos sexuales. Yo sé que vas a ir en eso, volvamos al tema de lo del carisma, yo creo que tiene tanto peso y tanto valor, a no ser, quiero ver también qué opinan ustedes. Cuando vino el Papa y se produjo el tema del Obispo Barros, ¿verdad? Y hubo un apoyo del Papa hacia Barros, yo creo que eso generó un sisma. Han dicho ellos con respecto a aquello, o por lo menos James Hamilton, que él reconoce que el Papa estaba mal informado. Él acoge esa tesis de que el Papa estaba mal informado, que fue una tesis que surgió a partir de lo siguiente. Surgió a partir de quiénes eran los interlocutores válidos del Papa para recibir información de la jerarquía chilena. ¿Quiénes eran esos informadores? Esencialmente el nuncio apostólico, el arzobispo de Santiago, el cardenal Errazuriz, estoy hablando del consejero Escapolo, el cardenal Esati, el cardenal Errazuriz. ¿Y por qué el Papa no recibía otra información por otro canal? ¿Por qué no era lo que estaba estatuido dentro de la Organización de la Comunicación Vaticana? Yo creo que esto ha tenido tanta importancia porque el Papa, de una manera flagrante y a la vista de todos nosotros, cometió un error grave. Y lo cometió dos veces. Correcto. No creerle a las víctimas. Ese es un error que el Papa cometió. No le creyó a las víctimas. Trató a la gente de Osorno de tontos. Dijeron, son tontos porque se dejan engañar. Por los zurdos. Se dejan engañar por los zurdos. Y después, nuevamente, estando acá, teniendo al obispo Barro y conociendo toda la polémica que se había producido, y todas las críticas que se habían producido en su contra, insiste en su error y dice, pero si no hay prueba, presénteme una sola prueba y ahí yo voy a tomar una decisión. Bueno, nunca le presentaron pruebas y de eso son responsables justamente las personas que ustedes mencionaban. Y yo creo que por eso ha tenido tanta relevancia, por eso que el Papa le ha dado además el mismo. Imagínense, le dedicó un fin de semana casi completo a tres víctimas dentro de los cientos, tal vez miles, y tal vez cientos de miles de víctimas que ha habido de abuso. Esto no había ocurrido nunca. Esto nunca había ocurrido. ¿Por qué? Inédito. Yo creo porque el Papa reconoció que acá había cometido un error gigantesco y se dio cuenta que al enmendarlo, o al intentar enmendarlo, estaba también dando una señal. Y que espero que sea una señal definitiva y que una cosita, y que tenga consecuencias prácticas. Para allá voy. Porque si no tiene consecuencias prácticas son palabras vacías. ¿Puedo agregar algo? Solo me te agregaré algo, Carlos. Si no se remesa la iglesia de nuestro país, y esto lo digo muy personalmente, si no se remesa la iglesia de nuestro país ahora, no va a ser nunca. No va a ser nunca. Porque que el Papa haya reconocido, yo tampoco he visto que un Papa, además en esta época mediática, reconociera su error y además rápidamente. Nunca. Nunca. Dos que le dieron un fin de semana completo a las víctimas. Porque yo creo, perdón Martín, entre medio, porque yo creo que los medios de comunicación y las personas se manifestaron en contra de esos dichos. Exacto. Y yo creo que esa presión se escuchó. Y también hubo desde el propio Vaticano, la voz de Sean O'Malley, del obispo de Boston, que es muy importante, que fue el que le dice al Papa en el viaje de ida, le dice, yo no entiendo qué es lo que está pasando acá. Déjenme citar algo que a mí me parece medular del comunicado que ellos dijeron. Dijeron, mire, nosotros hablamos del abuso sexual, el abuso de poder y sobre todo el encubrimiento. Y dijimos, y le dicen ellos, realidades a las que, esto es bien importante, no nos referimos como pecados, sino como crímenes y corrupción, que no se agotan en Chile, que son una epidemia que ha distribuido miles de vidas de niños, niños y jóvenes. Pero además, dice que se refirieron al tema del abuso sexual a través del abuso de poder. Y ahí entra lo que dice Martín. La iglesia, según ellos, tiene el deber de transformarse en aliada de guía en el mundo respecto de la lucha contra el abuso y de ser refugio con las víctimas, cosa que hoy no ocurre. ¿El cura de Boston? No, esto lo dijeron en el comunicado. Pero el que aconsejó al Papa fue el cura de Boston. Sí, el obispo de Boston, pero cuando iba para allá, cuando lo negó. Ahora, hay un detalle que no quiero dejar escapar. Esto de hoy, unido al caso del Cardenal Pell de Australia, es un cambio de rumbo en la iglesia gigantesco. A ver, como decía Polo, si es que se queda en letra muerta o si es que provoca cambios. Todo parece indicar, porque ellos fueron preguntados por los periodistas en la Asociación de Prensa Internacional, si el Papa les había hablado de alguna medida. Y dice que el Papa no les habló de medidas, pero que escuchó sus sugerencias. Todo parece apuntar que cuando el Papa se junte con los obispos chilenos, dicen que entre el 14 y el 17 de mayo, la decisión que viene del Papa va a sentar precedente y cátedra con respecto a lo que viene para otras iglesias. Hoy aparece un artículo súper revelador en las últimas noticias. Sí. Dice el sacerdote que denunció a Caradima, quedé espantado. Verónica, esa esposa de James Hamilton, le relató a él los abusos del expargo del bosque. Yo quiero leerlo, permítanme leerlo completo, porque de verdad uno puede comprender la profundidad de esto. Dice, Gustavo Adolfo García tiene 82 años y luce impecable. El sacerdote hace tres misas los domingos en Viña del Mar y los sábados celebra matrimonios y bautizos. Como buena parte de los chilenos ha seguido atentamente la visita al Vaticano de Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo. Pero él lo está viviendo de manera diferente. A comienzos del 2004, Verónica Miranda, la ex esposa de Hamilton, se acercó a él para pedirle ayuda. Estaba muy atormentada porque su marido le había contado todos los abusos que durante años Fernando Caradima había cometido contra él. El matrimonio se estaba cayendo a pedazos y la mujer necesitaba a alguien a quien confiarle las atrocidades que su propio guía espiritual cometía. 14 años después de ese encuentro con Miranda, 14 años después, el sacerdote finalmente respira aliviado al ver a las víctimas de Caradima en Italia. Y recuerda cómo fueron esos difíciles días en los que jugó un rol especial. Comilla, ese encuentro maravilloso, este encuentro con el Papa. Lo había esperado desde siempre, asegura con una sonrisa. ¿Cómo recuerda ese encuentro con Verónica? Yo conozco a la familia, pero me sorprendió. Me llamó su mamá por teléfono y me dijo que querían conversar conmigo un problema muy delicado. Viajaron de Santiago a Viña y me contaron este asunto. Les dije que era bastante serio y que no bastaba con una reunión de dos horas. Yo quedé espantado. Ella y su madre estaban muy afectadas. El fin de semana siguiente viajé a Santiago y con Verónica conversamos dos días enteros. Eso fue en el departamento de mi familia. ¿Cómo estaba ella? Afectada. Por lo mismo la leoné. Ella me lo quería contar como una especie de confesión, pero le dije que tenía que ir más allá. Que era una información que ameritaba que el arzobispo conociera. Que era algo que le podía estar pasando a otras personas y que no era posible quedarse callado. Le dije que era demasiado grave. Que si me lo estaba contando, yo no me podía quedar callado. Le pregunté si era capaz de ponerlo por escrito para ser presentado al Cardenal Errazuris. Y me dijo que sí. Empezamos a trabajar. Ella iba relatando y yo tipeaba. Fueran varias páginas. Las leímos y revisamos hasta el final. Estuvo conforme. Hasta que el final estuvo conforme con la carta. Le dije que si era capaz de firmarla. De hacerse responsable. Yo llamaba al Cardenal. Era un relato muy descarnado. Muy fuerte. Y le exigía detalles. La historia es muy larga porque había empezado cuando Hamilton era estudiante. Hay cosas que no te puedo repetir porque son atroces. Y no quiero entrar en detalles por respeto a la persona. Era una carta muy cruda. Un relato de hechos escandalosos. Dice... ¿Cuánto tiempo después usted visita al Cardenal? Al día siguiente. Sí, yo soy ejecutivo. Una vez terminada y firmada la carta, llamé al Cardenal y le dije que tenía que hablar con él algo grave. Me dijo que fuera al día siguiente a tomar once. ¿Dónde se juntaron? En su casa. Me atendió muy amablemente. Estaba con gripe y me dijo que se había levantado especialmente para atenderme. Estaba Ricardo Esati también, que era obispo auxiliar de Santiago. Tomamos once los tres. Y hablé del asunto. ¿El Razuris leyó la carta? No. Yo le conté el problema. Además, le dije que la persona que denunciaba estaba afuera, esperando en el auto. Yo le había dicho a Verónica que me acompañara por si la querían escuchar. Comillas. Si usted quiere verificar la autenticidad de esto, ella puede venir, le dije. Él me contestó que no era necesario y que entregara la carta al procurador. Una especie de juez eclesiástico. El sacerdote se refiere al tribunal eclesiástico, que en ese entonces era dirigido por el cura español Eliseo Escudero. Esati dijo algo en la reunión. Él no abrió la boca. Escuchó simplemente, dice. Se sintió acogido por el Razuris. Yo fui muy delicado y respetuoso. Y el Razuris acogió el problema que yo le estaba presentando. Él tiene que haber entendido que era algo importante porque un sacerdote lo llamara por teléfono y le dijera, quiero conversar con usted ahora. García cuenta que al día siguiente partió con Verónica a entregar el documento de manera oficial, como Razuris le había dicho. Y que en el camino tuvo una inspiración divina, dice Entre Risas. Tuve una muy buena idea y pasamos a una fotocopiadora. Luego le entregamos la carta a este párroco, español. Él me preguntó si yo tenía otra copia y le dije que yo no tenía otra copia, porque yo no tenía. Me preguntó por el computador y me pidió que borrara el archivo. A mí eso ya no me importaba porque Verónica tenía su declaración. Yo después borré el archivo, el archivo del computador asegura. En el 2010, Escudero, en una entrevista a CIPA, reconoció que este fue el primer testimonio que recibió del caso. A mí me nombran encargado de esta investigación en mayo del 2004. Me nombró el mismo cardenal Francisco Javier Razuris. Mi primera acción fue recibir a unos familiares de James Hamilton. Aseguró, entre otras cosas, para entender un poco, 14 años. Y quería destacar, porque en el fondo a mí hay una opción que la pregunta que ustedes se hacen, y la pregunta que se hace Martín, con esto tienen que pasar cosas fundamentales en la iglesia chilena. Y lo que destacan las víctimas de Karadima en el comunicado que tú nos leíste, Carlos, es que ellos, en este momento, lo que más califican de grave es el encubrimiento. Y este testimonio que leyó la tonca de las últimas noticias es el testimonio más fiel de encubrimiento. En varias etapas. En varias etapas. Y ese es el problema que también es un problema político en el cual está en este momento el Papa Francisco. Si en el fondo, esta carta o esta denuncia fue llevada por este sacerdote ante Cardenal de Razuris y Cardenal Esati, actualmente arzobispo de Santiago. Y Razuris, además, miembro del grupo de consejeros del Cardenal de Papa. Es que eso es lo que te voy a decir. El problema de todo esto es que Razuris hoy día vive en el Vaticano. Razuris es de las personas más cercanas del núcleo que tiene el Papa Francisco. Ángelo Sodano, que fue nuncio apostólico en Chile y que de alguna manera también tuvo un papel fundamental en este bloqueo de información, podríamos decir, o información o mala información al Papa, también es del núcleo más cercano al Papa Francisco. Entonces, hoy día el Papa Francisco se está enfrentando a... La curia. Y a su enemigo en casa, finalmente. Correcto. Se está dando cuenta que aquellos que él nombró para intentar de alguna manera renovar en algo la curia vaticana también son los que al menos las víctimas acusan de encubrimiento, porque el tema del obispo Barros es encubrimiento también. Esa fue la polémica final. A Jimmy Hamilton le preguntan hoy en la conferencia de Ciudad del Vaticano si él va a perseguir criminalmente esta acción. Y la respuesta de Jimmy Hamilton es demoledora. Hamilton lo que dice es lo siguiente. Por mí, métanlos a la cárcel. A todos. Y dio todos los nombres. Habló de Razzuriz, a quien tildó de criminal. Habló de Sati, habló de Koljatic, habló de Valenzuela, habló de Arteaga, habló de Barros. Todos ellos, dijo Hamilton, tienen que ir a la cárcel. Pero tenemos un problema. En Chile, el delito ya prescribió. Y por lo tanto no hay nada que se pueda hacer desde la arista de la justicia civil chilena contra este caso. Ahora, hablando del encubrimiento que mencionaba... Una cosita, un detalle. Prescribió, entre otras cosas, porque no se actuó a tiempo de ese año 2004. Porque si se hubiera actuado el año 2004, las cosas podrían haber sido muy distintas. Porque recién, esto se empezó a investigar, de manera, se destapó, digamos, el año 2010. Porque pasaron seis años. Ahora, seis años entre medio. Y entre medio la iglesia empezó a investigarlo, pero calladito, cuando sale en la televisión el testimonio de James Hamilton, la iglesia lo asume. Ahora, con respecto al tema del encubrimiento que menciona Monse, hay dos etapas de encubrimiento que prácticamente no dejan lugar a dudas de qué pasó. Primero, ellos le toman una fotocopia a la carta. La carta, el sacerdote García, le toma con la esposa de James Hamilton una fotocopia a la carta. Bien. Y es donde él dice, inspiración divina. ¿Saben por qué? Porque la carta nunca apareció. Obvio. La carta, la mención que tiene Escudero, que es el sacerdote español, que trabaja en el tribunal eclesiástico, es que en el año 2010, él se había reunido con unos familiares de Hamilton. La copia de la carta configura encubrimiento porque una vez entregada una carta oficial tiene que aparecer en alguna parte. Y lo segundo es que si el cardenal Errazuriz, en ese minuto, recibió este testimonio, por mucho que él lo hubiera derivado, él lo hubiese derivado del tribunal eclesiástico, él tenía que saber qué era lo que había pasado. Que es la línea argumental de Murillo, de Cruz y de James Hamilton por respecto al caso. Hay que también... Los tiempos. Porque uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué encubrir a una persona que es denunciada de una manera tan clara? Y claro, tal como lo recordaba Monse, tenía... en ese tiempo tenía varios obispos. Bueno, tú lo mencionabas también. Y lo sigue teniendo. Luis Pocones, Valenzuela, Ibarro. Arteaga, Ibarro. Arteaga ya no. Sí, Arteaga era lo que fue... Era en esa época, si mal no recuerdo, en esa época era obispo social de Santiago. Sí. Y era gran canciller de la Universidad Católica. Correcto. Y además estaba otra persona que tenía un cargo muy importante, que era el sacerdote Samuel Fernández, quien era decano de teología en la Universidad Católica. Todos ellos pertenecían al círculo más cercano a la Pia Unión Sacerdotal. A la Pia Unión Sacerdotal y eran muy cercanos a Karadima. Ellos han tenido distintas versiones en términos de lo que efectivamente pudieron ver. Todos han negado. Lo han negado de distintas maneras, eso sí. Y las acusaciones, las más directas, son hacia Barros, pero también esas mismas acusaciones de las tres víctimas salpican a todo el resto. Que eran, en este minuto, y lo siguen siendo, personas muy poderosas dentro de la Iglesia. Hoy Murillo, en esta conferencia de prensa, cuyas imágenes, no, estas son imágenes del sacerdote Karadima, seguramente las vamos a repetir después, dijo claramente ante la prensa internacional que él, con nombres propios, le había dicho al Papa Francisco los nombres de los encubridores. Porque el Papa le preguntó, según Murillo, él le dijo claramente quiénes eran. Ahora, hay un detalle también fundamental para este análisis que estamos haciendo. ¿Cuál va a ser el impacto de la decisión que menciona Montserrat Álvarez con respecto a la curia chilena? ¿Qué va a pasar en el Episcopado, que ya quedó fracturado con la visita del Papa, mostrando dos líneas muy diferentes? Hay una línea que es la línea jesuita, que tiene que ver con que se castigue y salgan los abusos a luz y se tomen decisiones. Y otra línea, que podríamos llamarle, entre comillas, la línea Karadima, que dice que esto no pasó y que esto es una exageración. El tema de fondo acá es que la Iglesia tendrá que tomar una decisión que va a ser muy dolorosa y que con casi toda seguridad no va a dejar contento a todo el mundo. ¿Por qué dices que va a ser muy dolorosa? Porque debe ser muy doloroso cuando tú tienes que reconocer los abusos que encubriste y tienes que rectificar con respecto a las personas. Ojo, imagínate que el cardenal... Pero en lo mínimo... No, no, pero... Hay acusados dos cardenales. No, no, no. Está hablando de dolorosa la institución. Yo no sé, pero más debería dolerle a todas las instituciones que amparan situaciones de abuelo. Obviamente. Lo que pasa es que el Papa Francisco, por ejemplo, dio un voto de confianza muy grande al cardenal Errazoli. Bueno, ya barro. Lo hizo parte de su equipo. Yo quiero hacer una... Entiendo lo que dices tú. Quiero hacer una claridad por respecto al tema doloroso. No estoy hablando de que tú... Es tu opinión. Yo entiendo lo que tú dices, que para ellos debe ser doloroso. Pero yo, como una ciudadana, digo, debe dolerte mucho más porque tú amparaste abusos por años. Son dos cardenales. Son dos cardenales. Y lo más probable es que tenga que sacar también a tres obispos. Tiene que sacar al nuncio. Bueno, tiene que cambiar al nuncio, además. Una cosita. A propósito del cardenal Errazoli. Él envió... Después de la visita del Papa, él envió una carta a los obispos latinoamericanos. Desmintiendo o intentando desmentir esto de que la visita del Papa a Chile había sido un fracaso. Y diciendo que, claro, efectivamente se desvió mucho la atención hacia el tema de Barros. Pero la verdad que ahí el responsable ni siquiera era Barros, sino que fue una mala política comunicacional de la conferencia episcopal. Al no haber aislado a Barros de los medios. Imagínate. O sea, esa es la lectura que semanas después de la visita del Papa, donde pasó todo esto, hacía el propio cardenal Errazoli. ¿Puedo elegirte algo para que continúes, Carlos? Si tú ves las declaraciones de Sati con respecto al último hecho, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la ley de identidad de género. Bueno. O sea, tú decís... Porque no hay que tener dos dedos de frente. Tú dices un poco de sentido común. Tú dices... O sea, la iglesia, que hace mucho tiempo está en crisis, hoy día comunicacionalmente no se sostiene. Porque ni siquiera hay un asesor que le diga a Sati que no cometa un error tan burdo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué eso, Martín? Porque cuando la cosa está podría por debajo... Entonces, ¿qué crees? Es imposible tener una buena cara. Pero no quiero tampoco meter a toda la iglesia. ¿Por qué? Y esto lo quiero reflexionar este fin de semana en conversar con amigos católicos y amigas católicas. Si existe un Felipe Berrío, que hay un sector de la iglesia que le puede gustar o no gustar, pero es capaz de hablar y criticar a la iglesia, y no lo sacan. Porque un Felipe Berrío hace 30 años atrás, créeme que no hubiera tenido la oportunidad de hablar. Hace 30 años atrás un Felipe Berrío no hubiera existido. Pero los medios también somos diferentes hace 30 años atrás. Entonces, quiero decir, en la actualidad es insostenible una posición de la iglesia como era hace 20 años atrás, porque los medios no te lo impiden. Y la propia iglesia no puede mantener una visión que hace 20 años atrás era sostenible. Entonces, tenemos un día un Felipe Berrío que otra de la iglesia es capaz de criticar, es capaz de cuestionar, es capaz incluso de llevar a los temas que a la gente le interesa. Correcto. Y pueden hablar de la iglesia que no le guste Felipe Berrío y es súper respetable. Porque la iglesia en sí misma también comete errores. Sí, porque estamos puestas por ser un... Hay una jerarquía que tiene responsabilidades que son muy importantes, son fundamentales. Lo más triste de todo esto es que la iglesia no es una empresa. No, correcto. No, pero lo digo en el sentido más profundo. No, es el depositario de tu fe. No, que supuestamente el valor... Correcto. ...de el cristianismo es el amor al prójimo. Claro. Y lo que uno espera de... Es empatía. La jerarquía eclesiástica es el valor que yo... A mí lo que más me llama la atención es la falta de compasión. Para los cristianos el tema de la compasión es algo muy sustancial dentro del credo, dentro de la fe que se vive en el día a día. Y cuando uno escucha lo que dice Polo Lacarta de Monseñor Errazuri, de alguna manera diciendo que aquí había que aislar ese tema para no ensuciar la visita del Papa, dice, ¿en qué minuto a estos sacerdotes, a esta jerarquía eclesiástica, se le perdió el valor de la religión? Porque quizás yo creo que él se metió a sacerdote con alguna fe que tiene que ver con el amor al prójimo. ¿En qué minuto, en medio de esta, finalmente el poder, terminó haciéndolo olvidar lo que es el principio de todo, que es la compasión y el amor al otro? Dos cosas. No, vamos a seguir conversando, Carly, pero es que tenemos un contacto en directo desde el Vaticano. Está Mariana Díaz con nosotros, por eso queremos contactarnos con ella. Mariana, bienvenida. Mariana Díaz. Sí, hola, hola, buenos días. Estamos precisamente en Roma, donde se está llevando a cabo la conferencia de prensa conjunta de las tres víctimas de Fernando Caradima luego de haberse reunido con el Papa Francisco. Estamos en la Asociación de la Prensa Extranjera, ahí los pueden ver, está por finalizar la reunión y los medios chilenos estamos tratando de tener algunas relaciones. Escuchemos. ¿Cuál es la justicia de cualquier acción que estamos teniendo nosotros en el Papa? Eso, nosotros no nos metimos en eso. La justicia deberá seguir su curso. Gracias. Yo le agradezco su pregunta, porque creo que la justicia, y basta ya, termina donde termina, en la reparación. Si la reparación no llega, se vive. Porque en Chile, no como nosotros que tenemos educación, hay gente que no tiene ni educación, ni dinero, y se debe terminar el camino para que cualquier chileno pueda contratar un abogado y pueda demandar por sus derechos. Así que, se acabó acá el tema del interés del dinero, acá el camino se recorre hasta el final. Y eso incluye la reparación, que no nos han dado desde el primer paso de reparación y cada ser humano tiene derecho exigido. Gracias. Ese fue el final de la conferencia de prensa conjunta, donde hubo un montón de declaraciones. Nosotros vamos a tratar de lograr detener a... Estamos escuchando, estamos con nuestra corresponsal ahí, en vivo, en directo del Vaticano. Una larga conferencia de prensa. Y además, Camilo dijo algo que es súper importante. Dijo, nosotros durante 10 años fuimos tratados por la propia Iglesia... Como enemigos. Como enemigos. ¿Cierto? Es tremendo. Y por primera vez se encuentra... Mira, ahí están todos los periodistas. Estamos viviendo en directo del Vaticano. Vamos contigo. Sí, estamos en contacto con Mariana. Ahí, como ven, hay muchísima expectación de la prensa internacional. Miren, la sala estaba completamente llena, una sala que entran 100 personas. Había claramente más de 100 periodistas acá en la Asociación de la Prensa Extranjera. Está finalizando la conferencia de prensa. Vamos a tratar de poder conversar con alguno de ellos. Estamos ahí en la Asociación de Prensa Extranjera, en Roma. Acaba de terminar la conferencia de prensa. Vamos a ver si podemos conversar con James Hamilton. Y Juan Carlos Cruz. Es una conferencia de prensa en la que ellos primero leyeron un comunicado. Ahí, ahí estás con James. A ver. Mariana, tú estás en directo. Cuéntanos, cuéntanos qué está pasando. Si puedes meter ahí el micrófono, no hay problema. Te estamos escuchando. James, perdón, estamos en vivo para Canal 13. Disculpa, estoy terminando. Es muy difícil lograr tener alguna declaración. Tenemos que esperar. No importa, estamos ahí a la espera de James Hamilton y Juan Carlos Cruz. Quiero decir que hay algo interesante que pidieron aquí en la conferencia de prensa, Carlos Salate, que le hacen un llamado al presidente Piñera de que los delitos de abuso sexual no prescriban en Chile. Es esencial eso. Y eso es esencial porque, claro, una deuda distinta a un delito de abuso sexual. Claro, ahí hay varias cosas que fueron quedando en la conversación, que es bueno colocarlas como en contexto. Tanto fue el lobby del cardenal Errazuriz, que se topó, no recuerdo, con cuál de los tres entrando a la embajada de Chile. Dice la anécdota con muy mal pie. Con Juan Carlos Cruz. Con Juan Carlos Cruz. Muy enojado con Juan Carlos por la presencia de ellos en Roma. Ese es un detalle. El segundo detalle. Hay que pensar en esto en términos de que, más allá de las personas, ahí está Mariana Vélez. Estamos en vivo para Canal 13. Por favor, ¿cuáles son tus impresiones ya luego de haber finalizado los encuentros personales que tuviste con el Papa Francisco? Aparte del agotamiento. No, lo que ya mencioné en la conferencia de prensa ha sido un tiempo muy importante, muy significativo, que nos llena de esperanza y que agradecemos profundamente. En mi caso, agradezco el nombre de mi señor, el mío y de mi familia. Y espero que esto sea el inicio de un nuevo camino, un nuevo comienzo para todos. Que se sientan en Chile que nosotros, en el corazón nuestro estaba todo Chile. Y en particular, todos los que han sido sometidos a abuso de diferentes formas. En particular, los niños y adolescentes. Y también teníamos muy, muy presente en nuestros corazones a los papás y familias de aquellos jóvenes que se suicidaron. Así que, eso. Esperemos que esto en el tiempo redunde en grandes beneficios. ¿Sentiste que fue un perdón de corazón? Sí, por supuesto, ya lo dijimos. Yo confío plenamente en que fue un sentido, solicitud de perdón y yo... ¿Qué espera que pase la iglesia en Chile ahora? Tú dijiste al principio que para ti estar acá no era fácil, a pesar de que la acogida había sido muy buena. ¿Cómo fue, personalmente, encontrarte cara a cara con el Papa? Difícil pregunta, en realidad. Sentimiento encontrado. De hecho, yo le dije... Uno le llama ahí adentro, Santo Padre. Y le dije, Santo Padre, al principio yo, la verdad, que venía sumamente cauto, con resquemores. Y ahora me voy mucho más tranquilo, porque lo he conocido a usted y me ha inspirado la confianza de creer que usted va a hacer cosas por la iglesia. ¿Qué espera que haga la iglesia mañana? A ver si pudiera... ¿Se puede preguntarle a Juan Carlos Cruz? Juan Carlos, sí. ¿Qué espera con respecto a la iglesia en Chile? Estamos en directo desde el Vaticano. Ahí estamos viendo a Juan Carlos Cruz. Luego vamos a repasar también lo que pasó en la conferencia de prensa. Esto fue un fin de semana completo, Pablo. Un fin de semana completo, claro. En tres días se reunió... Con los tres. De manera individual y por separado. Entre dos horas y dos horas y media cada una de esas reuniones. Y después el Papa los invitó a presenciar la lectura del resto de la iglesia. Del Angelus, en el Vaticano, en un balcón especial donde estaban ellos también. Y la verdad que ha sido un trato no solo preferente, sino que un trato... ¿Considerado? Muy, muy considerado. Muy delicado y muy personal. Muy personal por parte del Papa. Así que a uno de los que además ahí en la casa... Escuchamos, ahí está hablando Juan Carlos Cruz. Tome determinaciones. Yo sé lo que a mí me gustaría, pero... Y se lo comenté al Papa, obviamente, en la conversación. Pero finalmente es el Papa el que toma las decisiones. Porque el problema es que el Papa no está bien informado. Quizás no sabe cómo actúa. El Papa ahora... El Papa está muy bien informado. Ahora. Yo creo que lo que él nos preguntó y lo que nosotros le quisimos decir... Yo creo que el Papa está informado de la situación y hay que dejarlo que él tome su determinación. Porque él no puede llegar y cortar las cabezas y... Tiene que haber un proceso. Ahora, no un proceso de 20 años ni de 10 años. Un proceso relativamente rápido. Pero... Y no solo en nuestro caso, sino que en esta epidemia y esta lacra de los abusos sexuales. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos. Hola, Juan Carlos. Hola. ¿Cuáles son tus objetivos? Estamos en el que ya el encuentro personal con el Papa el presidente. ¿Se ha analizado? ¿Qué esperas que se pueda completamente en la teoría de la Iglesia de Chile? Bueno, nosotros le dijimos al Papa lo que queríamos, lo que pensábamos. Nosotros hablamos de casi todos los obispos, del desastre que son y que son una verdadera mafia corrupta. Y entonces, yo también le dije, o sea, que él estaba rodeado, que yo pensaba que él estaba rodeado de alguna gente bastante tóxica, como por ejemplo el Cardenal Errazuri y otros, ¿verdad? Entonces, para mí sería ideal que, bueno, el Cardenal Errazuri saliera a la película y viviera su retiro en paz y oración. Se lo dije tal cual. Ahora, hay que dejar que el Papa, él es el que decide, uno, uno, si él me pregunta, yo le contaba. Bueno, pero hay que dejar que el Papa decida lo que finalmente va a ser, que ojalá, yo sé que dijo corto, mediano o largo plazo, pero ojalá sea lo más luego posible y tome medidas muy concretas y que el ejemplo de Chile sea un ejemplo para todo el mundo, un modelo. Ahora que el Papa ya está bien informado, que ustedes le contaron todo lo que había sucedido, ¿cómo crees que va a ser el encuentro que va a tener con los obispos en mayo? Bueno, yo creo que los obispos en Chile estaban preparados para un encuentro que absolutamente en la luna, ¿no? Yo creo que eran los únicos en el mundo que no sabían ni saben con lo que se van a encontrar. Yo no sé nada, pero por lo que veo y por la carta del Papa y por lo que he conversado con el Santo Padre estos días, yo creo que los obispos viven en una realidad paralela en la que vivimos todos los chilenos, nosotros, y espero que se tomen medidas bien drásticas con ello. ¿Tú cómo te sientes ahora? ¿Cómo estás? Yo, como dijo José en la conferencia de prensa, estoy agotado. He tenido un peso tremendamente grande de que esto no se viera nunca como un ejercicio de relaciones públicas con nosotros o que nos compraron o algo así. Para mí era tremendamente importante poder tener una conversación franca con el Papa, que la he tenido. Ha sido para mí personalmente como católico una cosa que me ha llegado profundamente, el hecho de que quiera seguir en contacto con nosotros de ciertas preguntas y cosas que nos ha pedido. ¿Van a seguir comunicándose? Sí, sí, vamos a seguir comunicados con él y él quiere que sigamos hablando de algunas cosas y eso lo dejo en la intimidad de lo que, el respeto del Santo Padre y las conversaciones con nosotros. Así que, pero por otro lado está eso, pero por otro lado también quiero que ojalá haya medidas concretas, no solo en Chile, pero para el mundo entero. La cultura del encubrimiento, del abuso y del encubrimiento se tiene que terminar. Muchas gracias Mariana por este contacto. Tú dijiste que el Papa en realidad no había mentido, sino que solamente estaba mal informado. Vamos a dejar a Mariana ahí, estamos en directo desde el Vaticano, tenemos compromisos comerciales que también seguir. Queremos agradecer a Carlos. Carlos, muchas gracias por esta conversación. Vamos a ir mostrando lo que pasa también a nivel internacional. También agradecer a Andrea Machuca, psicóloga. Gracias Andrea por estar hoy día con nosotros.